Por primero, buenos días. Buen día. Bueno, no interesa el resultado, yo siempre digo los mismos, son partidos amistosos. ¿Sirve esta clase de partidos? Sí, la verdad que sí, porque comentamos a chicos que la verdad tienen un ritmo que sabíamos que era importante. Por ahí no tienen la jerarquía que tenemos nosotros, pero nada, siempre sirve. Siempre sirve, porque además creo que implementamos un nuevo sistema, tratando de agarrar la idea para ver lo que puede llegar a ser el inicio del terreno. Ayer hicieron un trabajo más táctico que otra cosa, que cada dos segundos paraba el juego Luis para ver que estén bien colocados en la cancha. Casi el equipo se puede saber que sale de memoria, salvo algún jugador que pueda cambiar al técnico. ¿Es bueno ya a esta altura que el equipo casi salga de memoria? Sí, seguro, porque yo calculo que eso le debe dar tranquilidad al entrenador. Pero nada, creo que cualquiera de los que estamos en el plantel está para jugar. Lo importante acá es mantener una idea. Ayer lo que trabajábamos era la presión con este nuevo sistema. Hoy nos costó un toque en el primer tiempo, después del segundo tiempo creo que le agarramos bien la mano. Eso no, no tuvimos demasiado inconveniente. Se está hablando de que el 3 de marzo puede empezar el campeonato. Ya es bueno, ¿no?, que se sepa de una esportada cuando empiece el campeonato para ustedes mismos. Sí, esperemos que sí, esperemos que llegue a un acuerdo. Sabemos que es un tema más dirigencial, político que deportivo. Así que nada, nosotros obviamente ahora nos han dicho que arranca el 3 de marzo, así que pensamos que ese fin de semana jugaremos con colegiales. Así que nos prepararemos para ese fin de semana. ¿Cuánto más o menos cree que le está faltando a ustedes para estar, para lo que ustedes quieren? Yo creo que ya estamos para jugar, ya estamos para competir. Creo que hicimos una pretemporada muy buena. Ahora simplemente hay que mantenerlo hasta el inicio del torneo. Ahora tenemos otro amistoso el fin de semana. ¿Este es fin de semana y un amistoso? Sí, el sábado. ¿Contra quién? No, 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 hicieron bien el rival. Ah, no sabíamos, porque se hablaba de un amistoso el miércoles. No, hasta lo que yo tenía entendido, teníamos entendido nosotros el sábado. Ah, ah. El sábado jugamos en el mes de Grasatey. Ah, compre la sábado acá. Ajá, a su sábado. Así que nada, tratar también de aprovecharlo, de sumar minutos. Hoy ya hicimos dos tiempos de 40, que es lo más parecido a un partido real. En los físicos, ahora nos sentimos muy bien, así que eso es importante. Te agradezco mucho. No, gracias.